Música Quiero decirte que esta noche sin vacilación Ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Ese grande amor que me acechió Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú alumbre más Y mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Ese grande amor que me acechió Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Ya no es un secreto Te amo, te adoro y te quiero conmigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Ven, entrégame tu corazón Te necesito, te lo suplico Yo quiero contigo ser más que un amigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Ser más que un amigo Y en la piel de este corazón Eres tú, mi lindo amigo ¡Oye! 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 Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en la piel O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeo Y en el norte con acordeo Así se siente México Como bienvenida en Veracruz Con la emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México